Mi bandera tiene el día, tiene la esperanza, tiene la ilusión Tiene el color del cielo y para olvidarme tiene un pibre sonor A mi bandera, me canto siempre con amor Niños y niñas de cuarto grado de la escuela 314 Esta es nuestra bandera, hoy y siempre, en épocas normales y en épocas excepcionales como la presente Ella nos representa, nos cobija y nos iguala Es cielo, es esperanza, es historia y tradición Representa nuestros ríos, nuestros bosques, montañas, mesetas, mares, lagos y llanuras Tiene la alegría de los niños y de las niñas Las ansias de progresar, la memoria de lo ocurrido Es el emblema que une a un pueblo Es el símbolo del esfuerzo, del trabajo y de los sueños de todos Estudiantes de nuestra escuela Prometen respetarla, amarla y cuidarla siempre Cuidar el medio ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y dedicación Aceptar con sus diferencias a todas y todos los que habitamos el suelo argentino E ir en la búsqueda permanente de la paz, la justicia y la libertad ¡Cantar con su venida! ¡Cantar con su venida! reinador del frío, canta por el frío, canta por lo mío, sí, los suelos y marcas siempre tendrán duro. ¡Gracias por ver el video!